...nosotros la Sole, Soledad Pastoruti, una artista que se construyó a sí misma, que conocemos desde sus orígenes como una jovencita atrevida que impuso su estilo en los escenarios, pero que hoy seguro, después de tanto trabajo y de esculpirse a sí misma, tiene una definición propia como artista. Si hoy te pregunto quién sos, Sole, como artista, ¿qué respondes? Ay, qué difícil, es difícil definirse. Lo que estoy segura es que soy una artista popular, una intérprete popular, y también, o sea, dentro de todo lo que el abanico artístico permite, creo que voy más allá de la cantante, ¿no? Porque he explorado otros lugares, desde el cine, la televisión, te convertís como en una especie de personaje, ¿no? Por suerte, como decíamos antes, que la gente asimila fácilmente y con cariño, pero también tengo la sensación de que mucha gente se quedó con una imagen mía hace muchos años y que no me conoce en verdad hoy. O sea, me conoce, pero no me conoce. Y es la sensación que tengo y que me gustaría que en los próximos shows, el del 29, fundamentalmente, se pueda develar. Porque todo el mundo habla de mí, ¿viste? Siempre digo, tengo la sensación de que todo el mundo habla de la Sole, ah, no sé qué. Pero no sé si tienen tan claro a qué me dedico cuando me subo a un escenario, ¿no? ¿Y qué sentís que no se conoce? La Sole actualizada, la mujer. ¿Cómo es la mujer? La mujer es una mujer fuerte que se divierte como una niña arriba de un escenario que puede pasar de hacerte llorar en una canción a hacerte bailar en una cumbia hacia el final del espectáculo y que nunca vas a saber qué va a pasar. Porque yo amo los vivos. ¿Viste lo que hablábamos antes de...? No hablemos antes de la nota porque se nos va la magia. Bueno, para mí el vivo tiene eso. Yo soy una persona que ensayo mis canciones, por supuesto, soy profesional. Pero cuando subo al escenario, todos, incluso gente que me conoce hace años, se agarra la cabeza porque no sabe cómo va a terminar el show. ¿Qué te hizo fuerte en la vida, Sole? Yo creo que la alegría de vivir. A mí me... yo hago lo que me gusta. He pasado miles de cosas, pero todo lo que yo te cuente no es tan diferente a lo que vive cualquier ser humano en esta vida, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre digo... Yo he dividido en dos a la gente. Los que están todo el tiempo diciendo, ay, porque a mí, todo a mí, todo a mí, ¿viste? Sí. Y la gente que pasa... O sea, que entiende que la vida es un conjunto de cosas buenas y malas y que decide avanzar a pesar de eso. Hay una canción que esta noche voy a cantar en la voz que se llama Vivir es hoy y que habla un poco de eso, ¿no? Que a pesar del dolor uno tiene que seguir adelante. A todos nos duele algo. Y es lógico, el cuerpo se desgasta. Yo con 42 casi no soy la misma que con 15. Cuando me bajo en el escenario probablemente me duela un poco más todo. Pero hago lo que me gusta. Y a mí me mueve tanto la pasión. Y soy también muy exigente conmigo. Eso seguramente vendrá de mis padres y de mi infancia. Pero yo vivo intensamente cada cosa que hago. Y lo vivo de verdad. Y lo disfruto tanto que siento que ahí está la conexión con el público. La gente dice, yo disfruto con ella, con lo que veo. ¿Te animaste en estos días también o en este tiempo con el programa con la voz a un costado más sensual? ¿No te lo habías permitido o salió natural? Bueno, es la historia de vida de cada persona. Yo en realidad no es que no me lo haya permitido. Al principio mi vestuario, siempre lo digo, tiene que ver con lo resolvíamos como se podía. Primero que empecé cantando folclore, género que sigo defendiendo. Lo que pasa es que eran otras épocas. El folclore parecía que había que ponerse un poncho y nada más. Como que no compatibilizaba con la sensualidad porque el lugar de la mujer dentro del folclore no era tan fuerte como puede serlo hoy. Hay, digamos, el análisis muy, muy complejo. ¿Qué sentís que le diste al lugar de la mujer en el folclore con tu carrera, con tu camino? Eso. Yo creo que el otro día alguien dice, no me puedo acordar la definición exacta que dio, pero dice, trajo al folclore también, dijo el glamour o lo fashion y qué sé yo. Que por ello lo digo así y suena muy frívolo, pero también es cierto que ¿por qué no? O sea, ¿por qué si cantás una chacarera no podés cantar con una pollera? Yo me vestía igual con pilchas gauchas, como decían mis primeras canciones, porque había una realidad. La bombacha de gaucho en aquel momento era moda también. Era moda como lo era el pantalón nevado. Y yo tenía eso para mi vida. Y me lo ponía para el escenario, era casi lo único que tenía. Tenía una remera, el chaleco me lo fueron, ¿viste? La ropa me la iban regalando. No sé, fui a una doma, me regalaban el chaleco. Y bueno, y lo íbamos incorporando y así se fue armando. Algo que no era todavía un artista. ¿Viste? Era como un comienzo. Y hoy juego porque hoy me siento mucho más segura. Me mataste con el pantalón nevado igual, porque yo también lo usaba. Pero porque hay gente que dice, ah, se vestía así pensando que era... Y además estaba bueno, era facilísimo para mí, para mi mamá, que me acuerdo en aquel momento incluso tenía que lavar la ropa todos los días para que se seque, porque no tenía... Era otra realidad. No tenía toda la ropa para todos los días. Nosotros decíamos, ¿cuántos shows teníamos? Uy, viste, no tenían ni mal hijas, ¿viste? Era otra realidad. Y a mí, por eso, perdón Manuel, ahora te paso, por eso yo te decía que te construiste a vos misma, porque empezaste realmente... De la nada. De la nada, viste, Manu, perdón. Sí, sí, bueno, fuiste parte de la adolescencia, en mi caso, en mi adolescencia, revoleando el poncho, ¿no? En definitiva, era la Sole, la del poncho. Y en esta transformación... Mirá, te digo, sigo siendo esa Sole. Lo que pasa es que yo soy muy... Yo soy terriblemente competitiva. En la vida, en todo. Entonces, cuando empezaron a decir, ah, pero no es... Cantar no es solo revolear el poncho. Así, dije, Tomás, no revolea más el poncho. De hecho, una mujer... No, me dicen más por un tiempo, porque, digo, no quería depender de un gesto para ser una artista. Bueno, de hecho, no, pero te lo decía porque metiste el folclore, a tu estilo, pero el folclore en los boliches, cosa que era una particularidad de aquella época. Sí, cierto. Que a mí me, digamos, al día de hoy lo recuerdo, pero en tu carrera, ¿cuál fue el...? ¿Te acordás el momento, el instante, que dijiste, triunfé, lo logré? Todavía no lo logré. No, 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 pero... Como ahora que estás acá, pero hoy en Rivadavia... ¿Te reconoces? ¿Te reconoces? No, no. Claramente exitosa, porque, de hecho, lo dijiste. Sí, 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 me reconozco exitosa. ¿Cuál fue el momento ese que dijiste, lo logré? En realidad, para mí, el triunfo llega con la decisión de quiero dedicarme realmente a esto. No es solo el hincha pelotas de mi viejo diciéndome, vamos a esta peña a cantar, vamos a... Con el cassette. Con el cassette. Con el cassette, que fueron cuando cumplí más o menos 10 años con la música. Mirá lo que te estoy diciendo. Ya llevaba 10 años de carrera y recién ahí dije, me voy a hacer cargo de quien quiero ser y que puse mi propia empresa, después de haberme golpeado contra 200 paredes y que lo sigo haciendo, porque esto también es parte de... ¿Cuál fue tu peor fracaso? Mi peor fracaso fue no... No haberme hecho cargo de mí durante mucho tiempo, ¿no? De mi forma de ser y de lo que soy. O sea que esto que vivís ahora para vos es realmente una liberación, un triunfo personal. Sí, darme cuenta que es lo único que vale. O sea, es darte cuenta que... Mirá, ayer hablábamos con un alto directivo de la compañía, decíamos, si vas a hacer... Voy a decir, no sé, gorritas del Real Madrid para vendérselo a los del Barcelona. No se lo vas a vender nunca. Entonces es que a uno no le va a agradar nunca a todo el mundo. Esa es la verdad. Y entonces darte cuenta que no te... Yo siempre fui una persona muy educada y políticamente correcta, porque así me educaron, y nunca quise confrontar con nadie. Siempre fui como extremadamente buena. Por eso creo que la gente me quiere. Pero yo no soy tan buena como parezco en realidad, porque si no, no estaría acá. Esa es la verdad. ¿Tienes carácter también, en ese sentido? Si tengo carácter, tengo mucho carácter, pero eso no significa que uno tiene que andar peleándose todos los días a los gritos. Una persona que es autoridad, o que se hace respetar, no lo hace a los gritos, ni con violencia, ni nada. Pero que tenés por ahí... Lo que dice Sole, para mí está buenísimo, y creo que cuando una persona decide luchar para ser aceptada como es, porque a veces la sociedad tiene demasiados parámetros. Yo venía con muchas contras, Cristian, yo era del interior, soy del interior. Era una gringa cantando folclore. La gringa. O sea, los folcloristas más purísimos me decían, ¿qué hace cantando folclore? Y los del Buenos Aires me miraban como diciendo que esta pibita que... Me vestía de gaucho. Después, el lugar de donde vengo es un pueblo muy pequeño, pocas herramientas. No había tenido la posibilidad. Yo no tuve la posibilidad de estudiar canto. Hoy los chicos agarran un tutorial, es otra cosa. En música, no tuve esa posibilidad. Clase media-baja. A ver, todas las contras que... Para mí no fueron contras, pero digo, para los estereotipos de una sociedad... Totalmente. Mujer, un montón de contras. Y en un tiempo donde no había como ahora una contención tampoco de género o una comprensión o un montón de cosas. Yo te escucho y por momentos me escucho en mi propia historia. Sí. Pero también que cuando vos decís, tengo derecho a que me acepten, no solamente cuando me dedico a agradar, como si pagaran un peaje. Totalmente. ¿No? Que es tan injusto, ¿no? Tener que pagar un peaje para agradar, entonces ahí te aceptan. Sí. Es como una extorsión casi. Igual nunca... Claro, nunca fui... Digo, siempre fui muy educada, pero siempre fui rebelde. O sea, es una rebeldía extraña la mía porque siempre rompí con un montón de... Dentro del folclorio, como vos decías, rompí con un montón de parámetros. A los folcloristas no les gustó mucho. No, claro, claro. Les gustó mucho mi... No a todos, pero muchos dijeron, no, bueno, hay que esperar. Con razón también. Si ahí aparece alguien y genera una revolución, yo también voy a mirar del hijo y decir... No, no, pero además llegabas a un público que el folclore tradicional no llegaba. Un poco como Abel, ¿no? También. Lo que pasa es que a Abel le ocurre esto ya con otro género para mí. Claro. Más balada. Claro, la diferencia entre Abel y yo... A mí me ocurre... O sea, lo loco mío es que... Cuando yo corté mi primera canción en mi primer disco, cortaron canción de las simples cosas que era como la más balada de todo el disco. Y no pasó mucho. Y pasó con Adonata, que hasta el día de hoy creo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que dice toda la letra. Era esa introducción... Tará, tarán, tará, tarán. ¿Viste? Y la gente se volvió a loco. La ponían en los boliches. Esa era la bolichera, claro. Yo cantaba en boliches incluso también. Le decía a la Doma, a la Peña, al festival y al boliche. Adormi te conoció en tequila, dice. Puede ser. El Baiano, el Baiano. Puede ser. Bueno, después vino esa etapa. Sí, también. ¿No? Ya un poco más... El Baiano lo que dijo Mirio Estefan. Ya estábamos en otro nivel. El primer disco lo grabé en baño yo. Y en la pandemia, la artista, ¿cómo lo transito? Yo me acuerdo, el último show que fui a verte fue un auto show. Sí. En Pilar. Sí. En el auto. Fue buenísimo. Era algo nuevo y diferente. Hice todo. Lo que pude, lo hice. Pudiste hacer, pero fue difícil porque no era un sector del país. Era todo el país, todo el mundo, los festivales. ¿Sabes que para mí la pandemia fue una oportunidad? Y esto lo digo porque no perdí ningún ser querido ni... O sea, siempre desde una visión quizás egoísta. Yo soy... A mí me... Yo soy de las personas que cuanto peor están las cosas, más veo la oportunidad. En eso sí, creo que soy muy positiva. O sea, soy... Y me mantengo como... ¿Viste? Y me ayudó mucho porque ordené un montón de cosas. Como siempre estoy en movimiento y soy... Hago miles de cosas. Trabajo mucho. Soy muy inquieta. Hice un coaching personal, un coaching con la empresa, ordené, empecé a como... a visibilizar con más claridad mis objetivos y a partir de ahí hubo un cambio en mí espectacular. Yo la disfruté mucho la pandemia, estuve con mi familia en mi casa. Hiciste un show de streaming desde tu casa por tu hermana. La cantante hizo de todo y compuse un montón de... Todas estas canciones que salen ahora son mis permitidos. Este año es un año de permitidos. Porque hay gente que dice la suele con Nathalie Pérez, la suele con Mía, la suele con Lali y Natalia Oreiro ahora dentro de un tiempo con los palmeras. ¿Por qué piden que te des un beso con Lali y ahí leí en una nota que te tenés? Porque Lali está haciendo el chape tour. Todo lo que ve se chapa. Todo lo que ve se chapa y como yo estoy con ella en la voz entonces piden. Pero mi boca tiene mucho valor también. ¡Eso! ¡Vamos! Chicos, qué gran título. Mi boca tiene mucho valor. Muy bien. Ya es el tercer año consecutivo en el Movistar que es un estadio relativamente nuevo. Va a ser mi quinto Movistar. Claro. Pero esto va a ser muy especial porque todos cambiaron. El primero fue mis 40 años en streaming que el streaming se cayó tres veces porque la gente entró y qué sé yo. Después hice tres el año pasado que teníamos también todavía había que usar el barbijo que mis hijas no podía entrar al camarín había un montón de restricciones y este va a ser como libertad total y además los shows son todos diferentes. O sea... ¿Muchos invitados? No sé todavía. O sea, puede... Lo que pasa es que va a depender de un montón de cosas. Yo invito a todo el mundo. A mí no me gusta depender de los invitados. ¿Viste? No soy muy hincha pelota con eso. Pero va a haber muchas sorpresas, sí. Como venís haciendo diferentes feats. Yo quiero que vengan todos. Les gustaría que la canción con los dos artistas en el escenario. Bueno, yo quiero que vengan todos. Sí, sí. Esa es la idea. Pero no quiero prometerlo ni mucho menos. Yo creo que... Yo creo que va a ser un momento bueno desde un montón de aspectos. Che, Sole, en estos 26 años dijiste de carrera, ¿la familia cómo jugó? Digamos, ¿tuviste que sacrificar algunas cosas que hoy te arrepentís? La verdad es que no, que siempre acompañaron y estuvieron... Me duele mucho siendo madre el tiempo que a veces no estoy en mi casa y hace poco estuve 10 días en Chile. Ya los últimos 3 los sufrí. parecía un... Viste, ya empecé a preguntarte ¿para qué me dedico a esto? Y qué sé yo. Bueno, después vale la pena porque yo cuando... O sea, yo a mis hijas las veo felices. No siento que... Sí, me extrañan un montón, las chiquitas sobre todo, pero convivimos todos juntos. Bueno, la ventaja de vivir en el pueblo es que tenemos mucho tiempo en el pueblo. Yo cuando vuelvo al pueblo soy como... Claro. ¿Qué te queda del pueblo? No sé si yo soy una representante de un pueblo porque yo viajé un montón ya es como... Viste, y hay un montón de gente del pueblo que también viaja pero digo, no estoy todo el tiempo ahí. No voy todos los días a comprar el pan, viste, esa recorrida que a veces es típica. De hecho, si estoy hoy... Ya la María, que es mi asistente hace 20 años, 26 años, que ahora es como una hermana mayor para mí. Pero creo que me queda mucho esta cosa de convivir con la gente desde un lugar muy... De todos los días sencillos, de la simplicidad, viste, de no... No me vas a ver montada en el pueblo pero ni loca, o sea... Y vivimos como en el campo y las casas de mi viejo están al lado casi de la mía, de mi hermana. Con la familia yo una muy buena relación. Con mi viejo no trabajo ya hace años. Mi hermana está haciendo su carrera solista y yo formé mi propia familia. Es como que... Creo que si hay algo que pude lograr dentro de esta familia tan así... Es la independencia. Es la independencia que no es fácil pero eso se lo debo a mis viejos porque mi papá con un montón de defectos es el tipo más libre mentalmente que yo he conocido porque se crió en una familia con una mamá muy tan, poco cariñosa. Su papá falleció cuando él tenía 18 años y entonces él tuvo que hacerse muy solo y yo aprendí de él muchas cosas. Él estuvo... Le encanta todo el cooperador de la escuela. Fue muy activo socialmente, política y todo. Cosas que... Qué bueno poder unir de los... Poder aceptar de los padres los defectos y reconocer las virtudes porque esa reconciliación es fundamental. A mí me pasó que también tuve mi época como toda adolescente con mi vieja. ¿Cuál fue tu peor travesura? ¿Tu peor locura? No sé si... Bueno, he hecho cosas que no repetí ni se las... Quisiera que mis hijas no sepan. Eran otras épocas no había redes sociales y al vivir en un pueblo... Yo manejaba un auto con 13 años. Bueno, pero eso es muy de pueblo. Eso es muy del interior. Pero también he manejado el auto... Tactores. Claro, a grandes velocidades. Como que... Cosas que bueno que... O motos. Eso es muy de pueblo. Muy de pueblo. Pero vos lo contás y la gente se horroriza. No, no, pero es muy de pueblo. He hecho cosas así y cosas que han terminado bien. Yoqué muchas veces. Por suerte en el pueblo siempre se me... Se me cobijó, ¿viste? Se ve que no tenía muchos detractores ni ven... Tenías un buen seguro. Enemigos. No, que buen seguro porque tampoco... Pero... Pero nunca fui una loca. Siempre fui una persona... Qué sé yo... De respetar... De respetar también la oportunidad... No al otro sino también respetarme a mí y la oportunidad que me da la vida de estar acá, ¿no? En plenitud. Sole, me quedé pensando en algo que dijiste hoy de esto que la gente no te conoce del todo. No, no, no. Para mí no. Bueno. Y me quedé pensando en eso porque digo, no, me parece que a esta altura con la cantidad de shows que haces y que llenás y que vas a la costa y están en la costa y te vas a Córdoba y están en Córdoba y venís a Capital y están en Capital Me pongo a pensar si no te quedaste vos con esa sensación. No, yo estoy segura de eso. ¿Pensás que el que te sigue hoy no es el mismo del poncho? Sí, hay mucha gente. Yo tengo un público cautivo y es un núcleo duro y es grande ese núcleo de muchos años. Después hay gente que como todo, yo fui en la moda también en su momento, entonces en ese momento bárbaro pasó, adolescencia. Lo que digo es que nadie sabe exactamente que estoy dando hoy yo arriba un escenario porque no es comparable con lo que ves en un festival o en un recital de la costa. Porque no es lo mismo un Movistar Arena que cantar en Cosquino, Jesús María, donde yo comparto el escenario con un montón de compañeros, donde tengo un tiempo determinado, un escenario, una iluminación que compartimos entre todos. Yo no llevo a un show específico, cambio cosas. Yo me acuerdo verte en el Festival de la Frambuesa en Tandil, en Barker, en Villa Cacique. Vos me viste muchas veces. ¿Lo haces a todos lados? 26 años. Hasta el Festival de la Frambuesa llegó, Pablito. Bueno, todas las frutas, verduras, etcétera. Me acuerdo, antes había ido a ver un festival en el interior, muy pocas veces te había visto. Claro, y es un show mucho más chico porque venís de otro y encima a las 2 de la mañana. Claro, vos tenés que venir en el horario. No, en el festival es el, digamos, la vedette, por así decirlo, es el festival en sí mismo, no es el artista. Hay artistas que convocamos y también, viste, una cantidad de gente, pero la realidad es que vos te adaptás al lugar. No sé, yo voy al Festival del Chamamé y la primera vez que me invitaron me dice, bueno, pero a nosotros nos gustaría que vos cantes el Chamamé y nada más. Claro. Bueno, me encantó el desafío, dale. Fui y canté 4 o 5 Chamamés hasta el día de hoy que voy casi todos los años y el show que dura una hora es todo Chamamé. ¿Te rompieron el corazón alguna vez? ¿Un amor? No. La verdad es que no tuve... Ay, qué tipa afortunada. Preguntó si un amor, o sea que alguien le ha roto el corazón. Sí, gente en el medio, un montón. Una traición. Sí, traiciones. ¿Cómo se maneja la traición? Nada, no hay que engancharse con eso. Yo soy de la... hay que seguir, me parece que es importante... en el momento yo tuve... cuando yo te iba a estar estos 10 años estaba trabajando en momentos difíciles. ¿Viste cuando cambiás equipo? Sí. Equipo que yo no había elegido y que yo no había dejado de elegir. O sea, ¿cómo viste? Sí, sí. Yo fui durante muchos años menor de edad en mi carrera. Claro. Y había que dejar que las cosas pasaran. Pero tuve que afrontar siendo menor de edad porque los juicios me llegaban a mí. Qué bárbaro. Entendés, todas las... Yo pagaba todas las cuentas. Entonces un día dije... Ese día dije, bueno, ok, ¿va a ser así? Me hago cargo entonces. Me hago cargo en todo. Bueno, quiero trabajar con vos y te voy a decir yo el día que no quiero trabajar más con vos. Y bueno, nos vamos a... A lo mejor te enojas, pero yo voy a asumir los riesgos tomando las decisiones. Sole, ¿qué le dirías vos a la mujer a la piba que empezó hoy con este camino? Te encontrás con ella y decís, mira, acá llegamos. No tenés ni idea todo lo que viene. Escuchame, odiás que te... Te vas a tener que dar un beso con Lali. Te vas a dar un beso con Lali. No tengo problema, pero la verdad es que no lo veo necesario. Yo sé, es como con Lali tenemos una relación, yo la amo. Imagínate, ella inició la tele... En Rincón de Luz. En Rincón de Luz. Cuando yo hice... Yo fui su celadora, no sé cómo se le llamaba, yo fui su niñera. por favor. Entonces hace muchos años que nos conocemos, que nos elegimos como mujeres, que nos bancamos un montón, creo que yo a Lali lo que le agradezco un montón es... Es una mina que es de estas nuevas generaciones, pero parece que hubiese nacido hace muchos años atrás, porque ella le llega a toda la familia y aún con todo este el chape tour y con todo esto que a veces hay gente... Y también hizo su propia empresa sola, se la bancó, y es súper... De cuál actriz y de cuál canto. Es súper respetuosa de todo el mundo. Es una mina muy buena compañera, yo de verdad que la adoro, pero bueno, no hace falta besarse para adorarse. Sí, no te des un beso, Manoli. Sole, ¿odias que te pidan cantar algo a capela? No, para nada. ¿Y querés regalarnos algo de final? A ver que te puedo cantar. En el Festival de la Frambuesa de Radio Rivadavia. Mira, nos vamos preparando para el 29 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires, sé que estará allí la Sole, así que si todavía no tenés tu entrada de paso, te digo, la podés ir consiguiendo. Vamos todos. En Movistar Arena allí podés conseguir tu entrada www.movistararena.com.ar barra show barra soledad. Voy a ir, me dieron unas ganas de Arbarán. Tenés que venir porque te va a ir. Sí, voy a ir. Voy a ir sábado. ¿Te vas a dar cuenta de lo que te digo de que no me conoces? Voy a ir. Voy a ir y voy a ir con mucho amor. Después de esta entrevista la requiero más de lo que la quería. Lo digo en serio. ¿Sabés qué? Lo que siento es que la hice bien en la entrevista. Re bien. Estoy buscando la entrevista porque tengo muy mala memoria. La verdad sentimos la autenticidad de la Sole que es un sello para mí de tu carrera. Es lo único que mantengo desde el comienzo. Después cambié un montón de cosas. Estoy más vieja, estoy más sexy si querés. Pero sí, sí, es lo único que mantengo es eso. En eso sí, siempre fui como, hice lo que quise. Bueno, esta canción dice un poco eso. Esta canción empieza diciendo Aquella simplicidad en la que vivía un lindo rayo de sol me alumbraba el día. Nacía también un sueño dentro del pecho. Todo era tan nuevo que no le temía. No sé de quién era de tanta valentía. Estar en el escenario era mi alegría. Un día Un día el juego cambió y aprendí cantando que valió la pena lo que yo quería. El tiempo nunca mudó la esencia de aquel amor sigo siendo yo. Y eso es un poco y eso es un poco ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Hermoso. Bueno, pues dice, soy esa niña, soy esa niña, soy esta mujer que no se cansa de aprender. ¡Qué lindo! Dice la letra y termino en los shows diciendo gracias por haber aceptado a esa niña que apareció en Cosquín y gracias por aceptar ahora a esta mujer que es la que creo que todavía la gente no conoce para que vengan y entiendan un poco de qué. Gracias por visitarnos. La verdad me deja lleno el corazón esta charla, Sole. ¡Qué lindo lo que decís! En serio. Fue un momento muy verdadero. Pero gracias a ustedes que me dio en el espacio. No, felices nosotros de recibirte. Este es tu caso. Gracias. Gracias. La Sole, el 29 de octubre vamos a estar ahí viéndola en el Movistar Arena. Gracias amigos porque ya estamos llegando al final. La despedimos a Soledad. Esperamos que ella también la haya pasado bien. Gracias Manu. Por favor, gracias a ustedes. Gracias Pablito. Un placer. Más frambuesas forever con Pablito. Ya le va a quedar el festival de la frambuesa. No se la esperaban que fuese el festival de la frambuesa. Dijiste la frambuesa que está buena, el chanchosado con cuero. Claro, claro. La mañana tocó encima con cariño. Llegabas tarde pero venías de otro también. La mañana temprano a veces para los festivales. Sí, por eso. Tremendo, tremendo el rodaje de Pablito. Gracias Gise. Gracias a ustedes. Lindísimo encuentro, lindísima visita con la Sole. Hermoso. Hicimos un oasis radial en esta mañana intensa que a veces tiene tantas noticias difíciles. Amigos queridos, un placer como siempre estar con ustedes, llegar a sus vidas y mañana hay más. Acá los esperamos a las nueve en Cristina Sin Vueltas. Los queremos un montón. Disculpante que por tu amor tener que dar las gracias tanto por vivir.